Buenas tardes, me encuentro en la casa del señor William Suárez Murcia, un paciente de 55 años de edad que es afirmada a mi salud. Espérense. William, cuénteme, ¿cómo y cuál es su estado de salud en este momento? Regular, regular. Estoy regular. Vale, coméntenos, ¿qué le han dicho a don William? ¿Qué tiene pendiente? ¿A dónde les ha tocado viajar? ¿Qué especialistas los han visto? ¿Y cuál procedimiento es el que tiene programado para que le realicen en los próximos días o meses? Muy buenas tardes, yo soy la esposa de William Suárez y nos ha tocado viajar ya cuando estaba para la tercera vez, hemos ido a Bogotá con la especialidad de neurología y también lo miró la cirujana en la clínica Ruthberg. Pero ahora nos toca ir nuevamente a Bogotá, pero con la especialidad con la neuróloga y nos toca para que le programen la cirugía. ¿Qué cirugía tiene pendiente? ¿Cuál es el procedimiento ahí? El procedimiento es que le van a colocar dos... ¿Dos electrodos? Dos electrodos a cada lado y aquí en el pecho dos pilas, que son las que para que él... Para simular el cerebro. Sí, para simular el cerebro y para que ya deje los movimientos porque él permanece con mucho dolor al cuello, mucho dolor de cabeza, pues por el mismo movimiento, él siempre tiene que estar como recostado. ¿El movimiento, él es involuntario a raíz de qué, digamos, por qué se presenta esa patología? Él tiene una enfermedad huérfana, una Corea, una Corea. Él más o menos la tiene ya de... O sea, 10 años, de 10 años acá, 10 años atrás hacia acá, donde a él ya más se le ha mirado la enfermedad que le ha estado priorizando. ¿Y esa enfermedad por qué le dio a raíz de qué o cómo fue que le presentó? Es de genética, una enfermedad genética de esas enfermedades huérfanas que es de mil uno. Y cada día pues ha estado como, o sea, antes de estar con los especialistas ha estado con mucho movimiento y pues se ha sentido muy, muy mal porque pues a él le gusta estar haciendo, saliendo a vender. Entonces ha estado muy, muy malito. Bueno, para los que conocen a William, William vende tinto en un carrito en el centro de Pitalito. Él estuvo bastante tiempo por cuestiones de la pandemia, estuvo aquí en casa, preferiblemente no salía por evitar contagios. Él tiene movimientos involuntarios. Y bueno, ¿ustedes qué le piden a la comunidad o qué le piden a las personas, cómo les pueden colaborar? O digamos, la idea mía es poderle colaborar en lo que llamas, pues digamos, hay muchas personas que están pendientes de la situación de William para ver cómo le pueden colaborar o qué podemos hacer con él. Sí, pues nosotros hemos, ya con esta es la tercera vez que nos han cambiado la cita médica en Bogotá. Y pues en ese tiempo, pues que no hay transporte ni nada, pues hemos querido a ver si se pudiera en avión a alguien que los, que lo, que sepa o que pueda colaborarnos con algo, ¿sí? Para poder, para que a él le hagan el procedimiento rápido, pues para que no empeore porque lo de él es neuronal. Y entonces el doctor nos explicaba que cada día iba a ir estando como más, más peor, ¿sí? Entonces, antes de que empeore más, entonces es bueno la cirugía. Bueno, entonces este sería, aparte para la comunidad, cómo les pueden colaborar. Ahorita damos el número telefónico para cómo les pueden colaborar o cómo podemos hacer. Sería también un llamado para la persona encargada aquí de Satena, si de pronto pudiera colaborarles con un descuento en los tiquetes o les facilitar a los tiquetes. Entonces, obviamente deben viajar los dos, por ser adulto mayor, por tener las condiciones médicas que se encuentran. Entonces sería también un llamado para Satena, si de pronto nos puedan colaborar con ese, con ese trámite. Claro, señor, sería muy bueno, pues le quedaríamos eternamente agradecidos y solamente Dios desde el cielo los bendecirá, porque nosotros no podemos de otra manera. Y entre más días lo dejemos a él, pues más va a estar peor. Bueno, tengo entendido que William tiene una cita para ahorita el 27 de mayo en Bogotá. Entonces, el ideal es que él pueda viajar y estar en Bogotá el 27 de mayo. Entonces, pues a las personas que nos puedan colaborar, sería cosa que le agradecemos, ya que por cuestiones de pandemia, por cuestiones del paro nacional, es imposible sacarlo por carretera. Entonces, tocaría sacarlo por vía aérea para que pueda llegar a Bogotá sin inconvenientes y que preferiblemente pueda retornar el mismo día o el día siguiente. Me regalan, por favor, el número telefónico, con quien se pueden contactar o cómo pueden hacer las personas que le quieran y desean colaborarles. El número de celular mío es 313-45-20-551. El de mi esposo es 313-315-9742. Y la dirección de la casa es Carrera 18A, número 418, Barrio Simón Bolívar. Vale, por parte de mía y de parte de la esposa William, a las personas que les puedan colaborar, queremos eternamente agradecidos, esperando Dios mediante pueda viajar en la Bogotá para que le puedan realizar la valoración, para que le hagan el procedimiento que tiene pendiente. Sí, señor. Bueno, me encuentro aquí nuevamente con la esposa de William. Ella me está informando que tiene ganas de hacer un tapazo para el 23 de mayo del 2021 a las 3 de la tarde en la casa. Recuérdeme la dirección y los teléfonos, por favor. La dirección es Carrera 18A, número 418, Barrio Simón Bolívar. Y el teléfono es 313-315-9742. 313-45-20-551. Para las personas interesadas o que deseen colaborar con el tapazo para colaborarle a don William. Sí, el premio, el premio a 100 mil pesos.